también por nosotros, así que muchísimas gracias. Gracias Camarón, también. Yo después de conocerlos tantos años de seguirlos y tenerlos a mi lado todo el tiempo, a las muchachas las veía como mis hijas, tenían muchos detallitos que yo trataba de comparar y las veía como mis hijas, las cuidaba como mis hijas, igual a los muchachos, a usted Camarón, siempre diciéndole qué le parece esto, parece esto, otro, y a mí lo que más me llamó la atención y lo pude comprobar, siempre lo había escuchado, es un gran corazón, de verdad, tratando de ayudar siempre a mucha gente en pequeños detalles, yo lo veía y decía, guau, aunque sea la propina, aunque sea compremos, no necesitamos, no queremos, pero compremos esto para ayudar a las personas y quédese con el cambio, para mí son detalles muy grandes, espero que se hayan sentido bien en el Ecuador, que hayan cambiado su forma de pensar y esos dos millones de seguidores que tiene el canal, se den cuenta de que sí estamos atravesando problemas un poco fuertes en el Ecuador, pero más son conflictos políticos y que ustedes pudieron comprobar que los sitios donde estuvimos hubo seguridad, nunca estuvieron expuestos y caminaron por las calles con toda tranquilidad y eso para mí es motivo de orgullo que hayan conocido muchos lugares preciosos en el Ecuador y que les faltó todavía conocer. Eso camarón, así es que igual para ustedes un fuerte abrazo y espero algún momento estar en el Salvador, poder conocer a toda la plaga, pero a toda la plaga, si apenas los conocí a ellos, yo creo que conociéndolos por todo voy a ser una persona muy, muy, muy feliz de poder poder estar con cada uno de ellos. Eso camarón, y aquí todavía creo que me toca acompañarlos al aeropuerto y hasta que se vayan cuatro de la mañana es mi responsabilidad porque así la siento, cuidarlos y hasta que se suban al avión porque de pronto retrasan el vuelo y ¿qué se hacen ahí? O de pronto lo llevamos con nosotros, mejor. Eso, camarón, así es que... Eso sería todo, un fuerte saludo a todos los muchachos, a todo el resto de la plaga, a todos, absolutamente a todos. No les nombro porque me voy a olvidar los nombres y se van a resentir si es que no les nombro. Yo creo que cuando suba este video usted ya está ya quizás, así que... Ahí él va a saludar a todos. A mí siempre. Sí. Personalmente. Personalmente. Listo, Jonathan. Como le digo, ha sido todo un placer y un gusto estar con ustedes. Gracias, gracias. Oiga, me siento honrado de haber podido compartir con ustedes, poder conocer, y son exactamente... Tal como los ven en video, cuando se apagan las cámaras, son exactamente igual, que se pelean, que se hacen bromas, que se resienten. O sea, no es... A veces uno dice que es verdad y que es mentira, y realmente todo es real. Todo es real. Excepto ciertas cosas... Que dice Sheldon. ¿Qué dijo Sheldon? Que todo es real, dice. Todo es real. Ajá, cabal. Ajá. Pero si no, yo le decía. Chablito, despídase aquí, por favor, de los maestros. Despídase. Chogar, venga a despedirse también. Profe, hágame para... No, aquí no me está. Profe, te traes un pastel de lo mejor. No, profe, miren. La verdad que le quiero decir que es una excelente persona, agarra la onda rápido, y la verdad que es cerebrito para para las cosas, es bien inteligente. Sí, sí, sí. Hemos aprendido bastantes cosas de usted, aunque a veces lo molestamos así, pero usted agarraba el chogo y la onda, y va, y usted sabe cómo es aquí, va. Yo soy bien tremendo y todo eso, pero sí, en un momento le falté respeto y no, bastante, bastante, digan. No, no, me falté respeto. ¿Con los bromistas así, va? Sí, sí. No, pero yo como un juego. No, y el profe también lo seguía. Ajá. El profe seguía el juego, también, porque afligido estaba yo que él quería dormir conmigo, va a querer. ¿Qué me iba a hacer? Yo se quería quitar. Pero bien, así que. Es chavir. Eso es muy real. Quería dormir conmigo. Entonces, cuando lo vi yo en Calvin Clay, dije yo, no, no va a dormir conmigo, dije yo. Porque lo vi en mero, así viejo. A ver, ¿sabes qué me admira también de aquí del profe, de Sheldon? ¿Qué edad tiene usted, profe? Yo tengo 54 años. Imagínese, 54 años. Y en ningún momento se nos despegó. O sea, anduvo con nosotros. Subió el volcán y nada de que me ando cansado, nada de nada. Pero si yo soy más fuerte que este par de pasados. Exacto, a eso me refiero, a eso me refiero. O sea, es que a eso me refiero, que la verdad que es un ejemplo porque hay muchas personas que llegando a los 50 años como que se dan por vencidos y dicen, no, ya estoy viejo y ya no, ya estoy para esto. Y porque tiene que ir. La Gladys, por ejemplo, la Gladys tiene la misma edad de él. Y la Gladys. No peyes otra. Pero si yo soy más atletico que usted. Pululo, pululo, sí, mire, 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 nomás, ve. Pululo, pululo tiene una edad de como 56 y tiene pululo. yo, 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 yo soy el mismo espíritu de Sergio. Sí, sí. ¿Tienes espíritu de quinceañera? Sí, claro, claro. Si yo soy menor que Camarón, ¿qué pasó? Pero sí, le quiero decir que, pero sí, le quiero decir que, es buena onda, profe, así que, me despido yo de usted. Beso. Beso. No, eso no es real. Entonces, fue una onda, profe, así que, ahí estábamos un poco. Ale, al beso, al beso. Él me lo dio, ¿va qué? No, el fe. Profesito. profe. Profesito. Se pone celoso. Es verdad que son como mis hijos, también. Todos, todos, mis hijos de la placa, que son aquí, mis hijos, mis hijos, los disfrutados, y he pasado súper bien. Se ve el cariño, ¿no? Sí, sí. Gracias a Chelton, que me presentaba su hombro acá, esta vez, cabal. Y a veces las dos al mismo tiempo, yo así. Como que las dos hermanitas decía, como la Jenny, que le decía, mis hijas, dice la Jenny. Vaya, ¿qué le va a decir aquí al cumpleañero? Con el cumpleañero. Una semana, estado acelerando. Buena onda también, él un poco más tranquilo, pero sabe más las cosas, o sea, sabe cuando, cuando, en el momento, pues, en el momento. Es buena onda, y la verdad que también tiene experiencia, experiencia, o sea, experiencia de la forma de que lo aconseja a uno, pues, lo aconseja a uno. Y la verdad que es buena onda, por estos seis días se portó bien, bien, y si nosotros portamos más los hoteles, I'm sorry for you. Brovia, brovia, con el profe, con el profe. Ajá, es que a él sí la agarraba de pato por rato. En cada viaje, el perdiado molesta a alguien, en este caso, en Cheldon. Allá fue Kelvin, en Dominicana, pobre Kelvin. Y allá, en Chile, Cheldon, el Cheldon, Cheldon, chileno. Ah, sí, cierto, yo en Cheldon, agarramos la onda, también. Pero yo así soy, para que se metan en el ambiente, porque al contrario. No, yo ya estaba preparado mentalmente, dijo Alonso, por ahí. Ya lo conozco, ya lo vemos siguiendo. Si viene el diablo, ya sé lo que voy, Río. Sí, ya me lo imaginaba que a mí se me iba a cargar, pero menos mal que ha habido otro. Pero no, porque sí, sí, cuando estaba, por ejemplo, seamos reales, contemos en cámara donde lo que hizo. Párense aquí los dos, aquí en frente, vale. No, no, ahí, vean, vean lo que hizo Héctor. Vamos a comenzar esta apuesta. Estábamos en baños, llegamos todos, y dice, nos pusimos a jugar cartas, no, y el pasmado dice, me voy a dormir, y no se pone a jugar cartas con nosotros y quería apagar con salud. no, no dice eso. Pero no quiso, él quería, pero quizás andaba cansado, camarada, andaba cansado, porque fue un día así, que se acuerda, porque era cansado, y todo eso. Un día cansado y todo, pero el propio ahí, vamos, ahorita, vamos a hacer una apuesta, a lo mejor de cinco. Mejor de cinco, para que la gente que sepa ahí lo suficiente, él tiene un año, dos años, dos años retrasados, uno, un año retrasado, y por eso, pero explícale por qué, pero explícale por qué, porque él quiere comenzar desde cero, ya comenzó, quiere llevar el hilo, quiere llevar el hilo de la historia, la secuencia, la camarada va a actuar también con los videos, entonces, es aquí un choque, estamos hoy en la pasada, Chuga, métete más, un choque, aquí hay un choque, viejo, entre aquí, que dita ahí, versus Sheldon, aquí, y aquí, en el otro lado, ¿cómo? Rambo, 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 no sé de dónde sacaron Rambo, según tú, es que sí, sí, aquí va la tiradera, ya, el caso de Héctor, por ejemplo, para él todavía, Neidy, todavía ni entra en el canal, ni le conoce, no has escuchado en los avances, cuando lo publican y todo, pero la fe, o sea, lo voy a ver, pero soy tan fiel al canal, que yo dije, me lo voy a ver todo, de principio, o sea, que así como está detrasado, él no sabe quién ganó, la Odaly ya entró, se salió, y él ni siquiera la conoce, jajaja, 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 pero está bien, está bien, yo respeto el criterio de él, es que miren, pero yo, yo lo sé, yo también estoy apostando el choque, jajaja, es que también sabe por qué, porque por ejemplo, voy a empezar a ver, a ver una serie de televisión, por ejemplo, por ejemplo, de Walking Dead, vos vas a empezar del capítulo 0, digamos, o del 1, y vas a seguir la secuencia, para entenderlo al final, entonces, eso es lo que está pensando, pero hay mucho, a mí no me gusta comenzar un libro, que lo vas a leer el principio, y después, no, y te saltas, o quieres leer el final, no tiene gracia, entonces yo voy, porque mire, cuando yo vi por primera vez el canal, vi la sede, y yo me imaginaba, que todo eso ya existía, antes del canal, pero con mi sorpresa, que cuando voy a los primeros videos, y me doy cuenta de que todo era charlado, y cómo se dio el avance, cómo adquirió tantas cosas, y gracias a la bendición de Dios, entonces me agradó eso, y dije no, y aquí para adelante voy, no me voy a saltar ni un capítulo, aunque vaya atrasado, no tengo apuro, porque tengo videos para rato, camarón, tengo videos para rato, ¿cómo disfruta? no me ríes, que se ríe, está en su edad, en su boca, es un boca, por ejemplo, según lo que cuenta, todavía no hay la reflexión, que ustedes sepan, la piscina, que eso me existe, para el truco, y cuál es el problema, es que no, está bueno, está bueno, ahorita vamos a hacer la competencia, vamos a ver, tres, tres departamentos de El Salvador, vamos a ver, vamos a ver, Aguachapán, Osultán, 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 yo estoy hablando por tu idea, para que no quede, como alfano, si, 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 una cero, una cero, una cero, ahora que no digan los mismos, que no digan los mismos, entonces, ahora otra pregunta, otra pregunta, va, ¿a quién le dicen, bruja en el canal? a alguien, si, allá contestó, allá contestó, ah vaya, uno a uno, uno a uno, uno a uno, ¿a quién le dicen? ¿a quién le dicen?